Bienvenidos hermanos y hermanas a este espacio de encuentro de oración con la buena nueva la palabra de Dios en este tiempo ordinario en el cual nos enfocamos en el ministerio público de Jesús y las implicaciones que su andar haciendo el bien entre los hombres tuvo no sólo en sus discípulos sino en aquellos que creyeron por el testimonio de estos y por la salida de Dios en la persona de Jesús les recordamos que todo nuestro material de oración pueden conseguirlo en nuestras redes sociales nuestro grupo de whatsapp parroquia san jose online nuestro facebook iglesia parroquial de san jose nuestro instagram iglesia punto san jose punto caracas y nuestro canal de youtube iglesia parroquial san jose adentrémoslo en la lección divina no olvidemos sus cinco pasos primero invocación al espíritu santo segundo lectura tercero meditación reflexión cuarto paso oración y por último compromiso que el señor siga transformando nuestro corazón para que nosotros seamos evangelio vivo sal de la tierra y luz del mundo invoquemos al espíritu santo espíritu santo ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la sagrada escritura sintamos la presencia de dios padre que se manifiesta a través de tu palabra abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día instruyenos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu palabra seamos signos de tu presencia en el mundo amén ahora leemos el texto no olvidemos la conveniencia de realizar esta acción dos veces una primera para apropiarnos del texto en general y una segunda para enfocarnos en aquello que dentro del texto más nos llama la atención hoy jueves de la vigésimo sexta semana del tiempo ordinario la liturgia de la palabra nos ofrece las siguientes lecturas la primera tomada del libro de hop capítulo 19 versículos 21 al 27 el salmo 26 y el evangelio tomado de lucas capítulo 10 versículos 1 al 12 en aquel tiempo designó el señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares donde pensaba iré y les decía la mies es abundante y los obreros pocos rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies poneos en camino mirad que os mando como corderos en medio de lobos no llevéis talega ni alforja ni sandalias y no detengáis a saludar a nadie por el camino cuando entréis en una casa decir primero paz a esta casa y si allí hay gente de paz descansará sobre ellos vuestra paz si no volverá a vosotros quedaos en la misma casa comed y bebed de lo que tengan porque el obrero merece su salario no andéis cambiando de casa si entráis en un pueblo y os reciben bien comed lo que os pongan curada a los enfermos que haya y decir está cerca de vosotros el reino de dios cuando entréis en un pueblo y nos reciban salida a la plaza y decir hasta el polvo de vuestro pueblo que se nos ha pegado a los pies nos los sacudimos sobre vosotros de todos modos sabed que está cerca el reino de dios os digo que aquel día será más llevadero para sodoma que para este pueblo palabra del señor gloria a ti señor jesús tercer paso meditación reflexión que dice el texto en sí mismo y que nos dice a nosotros hoy jesús ya comienza a delegar la continuidad de la misión que él ha venido a realizar y que después renovar la presencia de dios en el mundo ahora bien este texto también nos ofrece la diferenciación entre el grupo de los discípulos y el grupo de los apóstoles con lo cual se nos habla entonces que en la comunidad si bien hay funciones distintas dones distintos atribuciones específicas no obstante todos trabajamos por un mismo fin y que es anunciar el reino de dios misión que ha de llevarse a cabo a tiempo y a destiempo por eso jesús habla y advierte del rechazo que se puede padecer cuando se entra en un pueblo a predicar y vale decir a una realidad a cualquier momento el señor en este texto está dando una serie de consejos a los misioneros pero esencialmente nos está diciendo que pase lo que pase lo importante es anunciar el reino de dios y no solamente de boca sino también con nuestra propia vida el signo de quitarse el polvo de aquel lugar que no ha recibido la palabra de dios alude más que a un contra rechazo a no dejarse contaminar por las cosas negativas que uno puede conseguirse en el camino de modo que el misionero ha de mantener siempre esa esperanza de aquel que lleva un mensaje que ha transformado su vida desde la primera lectura del libro de hop se nos está hablando de la esperanza hop dice que aunque ya quede sin carne él verá a dios todavía hay una luz en su interior y esa luz cada uno de nosotros misioneros enviados a cualquier rincón hemos de mantenerla encendida pidamos al señor que nos ayude a mantenernos en la alegría y el ánimo de anunciarle a tiempo y a destiempo cuarto paso oración que decimos al señor a la luz del texto y de la reflexión brindadas y $5 que ya está preguntando p? Quinto paso, compromiso, acción. Hoy, a la luz del texto que se nos ofrece, en mi momento de oración, examinaré en qué medida estoy anunciando con fidelidad el reino, no solamente a través de mi vida, sino ante las dificultades. ¿Me mantengo firme en el anuncio o muchas veces retrocedo? Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.